Vamos a ver, esta es muy fácil Esta es de cambio de variable ¿Si o no? ¿Está claro cuál es el cambio de variable? Elevado a x Entonces Aquí tengo que hacer la derivada Sería elevado a x Por diferencial de x Igual a diferencial de t O sea que diferencial de x Sería diferencial de t Partido elevado a x ¿Por qué lo ponen así? Pues me da la gana Esa es la manera Cutres así ¿Vale? Tía, esto que cosa más rara Esto, ¿no? Uuuu ¿Esto que queda? T elevado a menos 2 Pues va muy mal rollo Yo no me acabo de con esto Bueno, ya tarda algo Yo no sé lo que va a salir ¿Vale? Y el elevado a x Trabajando el elevado a x ¿Cómo lo haría un profesional? Un profesional despeja la x ¿Eh? Ojo, cuidado Esto es lo que hace un profesional Esto es lo que hago yo Entonces pone Donde pone elevado a x Pone t Y aquí le queda 1 partido t Diferencial de t Y la t se simplifica con la t Pero yo esa integral Ya no la veo ¿Tú la ves o no la ves? Esta integral ¿Qué hago yo con eso? Miedo Intriga Dolor de barriga ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? O pero ¿No? ¿Qué pasa? Esto sería t cuadrado menos 4 Partido t cuadrado, ¿no? Y si le doy la vuelta Ya está Claro Es que lo pone Para que penséis un poquito Señor Paco Sabe lo que está haciendo Sabe lo que pica ¿Vale? Entonces Aquí tengo que dividir Lo voy a hacer aquí Entonces esto sería Integral de 1 Más 4 partido t cuadrado menos 4 ¿Vale? Entonces me quedaría t Más 4 por la integral de 1 partido t cuadrado menos 4 t cuadrado menos 4 sería t más 2 por t menos 2 ¿Vale? Lo de siempre 1 sería a por t menos 2 más b por t más 2 Yo detecto que me sea algo cuando me aburra haciéndolo Cuando me empiezo a aburrir Digo Uy 1 sería 4b Y 1 sería Menos 4a O sea que b es un cuarto Y ae menos un cuarto Entonces esto sería La integral de Voy a seguir por aquí ¿Eh? El resto es 4 ¿Vale? El resto es 4 Divide t cuadrado Entonces t cuadrado menos 4 El resto es 4 Pero el menos Está aquí Tiene una mala leche Una inquina Y ha dicho Les voy a fastidiar la vida a esta gente Esto sería un menos Ah no Que a es menos un cuarto Es menos Más Rubén Esto es súper importante Yo lo pongo Esto es lo que demuestra Que eres un masote Fíjate que queda 4 por menos un cuarto ¿No? Que se va a ir un cuarto ese Y va a quedar Uy aquí me faltan los berinmanes perianos ¿Vale? Ya está Y es que ya me da vergüenza Terminarlo Y es que ya me da vergüenza ¿Y es un segundo? Ya está Y es un segundo Y es un segundo Día